Evangelio de Diciembre 17-2013, Mateo 1, 1-17 Generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abram. Abram engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares, Isar y a Sara. Fares engendró a Esrom, Esrom engendró a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nahazón. Nahazón engendró a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Bos, Bos engendró de Ruth a Obed, Obed engendró a Gesé, Gesé engendró al rey David. David engendró de la que fue mujer de Urias a Salomón. Salomón engendró a Roboam, Roboam engendró a Abía, Abía engendró a Asaf, Asaf engendró a Josafat, Josafat engendró a Joram, Joram engendró a Osías, Osías engendró a Joatam, Joatam engendró a Acas, Acas engendró a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amón, Amón engendró a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando la deportación a Babilón. Después de la deportación a Babilón y a Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Sorobabel, Sorobabel engendró a Abiud, Abiud engendró a Eliakim, Eliakim engendró a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Akim, Akim engendró a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo. Así que el total de las generaciones son, desde Abram hasta David catorce generaciones, desde David hasta la deportación de Babilonia catorce generaciones, desde la deportación a Babilonia hasta Cristo catorce generaciones. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El evangelista Mateo, primero que nada, quiere hacernos conocer que el Cristo es una verdadera persona, es un verdadero hombre histórico de carne y hueso, por eso nos da su genealogía. Y Cristo, que es hijo de David por ser rey, pero también hijo de Abram, aquel que recibió la promesa de Yahvé, Dios, de la alianza, la promesa de la tierra y la promesa también de la descendencia. Tenemos pues a Jesús como culminación de las promesas hechas a Abram. Pero entremos tan solo un poco a esta historia de familia, que como todas las historias de familia nos ofrecen también muchos conocimientos profundos. Podríamos pensar que Dios Altísimo había de evitar entrar a una familia que no fuera perfecta. Y sin embargo, ¿no? Encontramos, por ejemplo, entre los antepasados de la misma tribu del Señor, a Manasés, que fue un rey terrible, que acabó con muchos profetas. Encontramos a Acás, a aquel también que recibe la palabra del Señor a través de la boca del profeta Isaías, que le dice, pide una señal del cielo en lo alto o abajo en la tierra. Y todavía lo regaña. No conformes con cansar a los hombres, quieren cansar a mi Señor. Dice justamente Isaías a este rey Acás. Encontramos también a David, que claramente dice, de la mujer de Urias, de la que fue mujer de Urias, engendró a Salomón. David, en ese asesinato, en esa acción tremenda, primero de fornicación y después inclusive de asesinato. Encontramos a Ruth, la Moabita, una extranjera, que precisamente por decir aquellas palabras hermosas a su suegra, no insistas que me vaya, porque a donde vayas iré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Encuentra gracia delante de Dios y le permite conocer a vos, que es también pariente de esta familia. De Ruth, nace Obed, y de Obed, Jesús. Vean cómo Ruth es la bisabuela del rey David. Increíbles estas historias que nos hablan de las dificultades humanas, del amor de Ruth, de Ruth y de otros muchos. Así también está el Cristo, en medio de nuestra vida real. En tu propia vida es en donde el Cristo también quiere encarnar. Prepárate en este tiempo de Adviento para volver a abrirle la puerta y permitirle a Dios Altísimo, al Verbo Santo, Santísimo, tres veces Santo, que se encarne también en tu vida, en tu conciencia, en tus actos. Dios permita que todos lo podamos recibir así. Dios les bendiga, hermanos.